Música de telenovela No, se la va a chapar No, Daria, Sebastián, piénselo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, por Dios! Pero esta es genial Muy bien, muy bien Muy bien Pero Daria se entrega a todos Vino el otro día Almeida y lo hizo a mí mismo Muy bien, Emanuel, ¿eh? Muy bien, Emanuel Chicos, muy bien, pero muy bien Dejó todo, Emanuel Te tenemos en cuenta para el próximo Es que es para el esteticista Que entre para las esteticistas un día Yo puedo probar con dos ¡Ay! 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 ¡Ay!